Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este vídeo. En esta ocasión quiero hablarte sobre los precios en el país de Guatemala. Vamos a ver paquetes, vamos a ver el precio del inmunocal y vamos a ver todo lo que hay de cuánto cuesta inmunocal en Guatemala. Espero que te quedes hasta el final. Vamos a entrar de una vez a la presentación para que así tú puedas ver cuáles son los precios. Si tú no conoces Immunotech, Immunotech es una empresa canadiense con más de 42 años de investigación científica. Nuestro inmunocal está por 22 años en el mercado en Canadá, en Estados Unidos y en el año 2018 Immunotech abrió Guatemala. Entonces vamos a ir allá. Es una empresa que se va expandiendo año con año en diferentes países. Si tú vives en Guatemala tienes la misma oportunidad como en cualquier país de poder invitar personas de México, de Estados Unidos, de poder invitar personas de Colombia. Tú poderlas registrar desde Guatemala y ellos pueden estar en cualquier país. Tú los puedes registrar directamente y que compren directamente a Immunotech. ¿Sí? Si eres una persona que estás investigando, quieres ver, te han dicho que puedes comprarlo solamente de un consultor. Esa es una de las formas. Poder comprar Immunocal directamente de un consultor. Es una de las formas. Pero hay más. Tú puedes comprarlo directamente de Immunotech. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Tú puedes registrarte pagando una membresía. Cuando tú pagas la membresía, automáticamente Immunotech te da un 30% de descuento. Si tú, si tú haces una compra de un paquete de inicio. Y aquí te voy a mostrar cuánto es lo que pagarías por el kit de inicio, por tu página en internet, por una carpeta muy bonita. La estás viendo aquí. Donde te van a llegar catálogos, trípticos, folletería. Y vas a poder ver los productos que hay en tu país. Y en este caso sería Guatemala. ¿Cuánto cuesta? En quetzales serían 210 quetzales. ¿Sí? Entonces, al siguiente año, solamente renuevas con 75 quetzales y sigues teniendo los descuentos. Ahora, fíjate aquí, te estoy mostrando los precios. Immunocal regular e Immunocal Platinum, que son nuestros productos estrellas que estamos promocionando, porque eleva una proteína en nuestro cuerpo que se llama glutatión. Y esta proteína ayuda a muchísimas funciones. Principalmente se ve beneficiado el hígado, porque el hígado es nuestro tanque de glutatión. Y el glutatión sirve para desintoxicar, desinflamar, desoxidar las células. Bueno, mírate una presentación por aquí en el canal va a estar, para que tú veas lo que hace el Immunocal al incrementar la glutatión. Pero si te fijas, aquí en el precio, Immunocal regular sale, como ya eres un socio, un consultor, te sale en un 30% de descuento. En 460 quetzales. El Immunocal Platinum sale en 660. Ahora, vas a decir, Lorenzo, pero veo ahí varios números. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, mira, BC, que es volumen comisionable. Un ejemplo, si tú empiezas a hablar con las personas, las personas cuando compran directamente de Immunotech, ellos van a pagar 460 quetzales. Pero lo que a ti te van a pagar una comisión va a ser de 394 con 28. De ahí te van a pagar una comisión a ti, a la persona que te invitó, a la persona que le invitó, hasta 8 generaciones arriba de ese volumen comisionable. De esos 394 quetzales comisiona en la organización. ¿Qué es BP? BP es el volumen, puntos de volumen. Donde Immunocal regular tiene 180 puntos, Immunocal Platinum 250 puntos. Por eso te digo que si tú pagas tu membresía y compras estos dos, sumas 400 puntos y tienes el 30% de descuento. Pero yo déjame decirte que si estás intentando registrarte, aproveches unos especiales que hay, unos paquetes en especial. ¿Sí? Entonces ahorita voy a hablar de eso. Pero fíjate, precio al por menor. Esto sería el precio que una persona, un consultor, tiene la habilidad de llevarle a una persona que dice, no me quiero registrar, no quiero ser parte de Immunotech, quiero que tú me lo vendas. Entonces tú puedes darle este precio público que estás viendo aquí. ¿Sí? Serían 657 quetzales, una caja de Immunocal regular y una caja de Immunocal Platinum 942 quetzales. Mi sugerencia, tú decides lo que quieras hacer. Yo a las personas cuando voy y les comparto, yo les doy el 30% de descuento porque sé que prefiero tener un cliente por muchos meses a que un cliente me compre una sola vez. ¿Sí? Y le brindo la oportunidad de que se haga socio con Immunotech. Si hace el negocio bien, si lo hace por consumo, también. ¿Sí? Tú decides qué es lo que tienes que hacer. Simplemente hago estos videos para darles una opción a todas las personas que están buscando. ¿Cómo puedo yo más comprar más económico? ¿Sí? Más barato, directamente de Immunotech. De verdad, pido disculpas a los consultores que están vendiendo. Precio muy alto, pero esta es la realidad. ¿Sí? Entonces, si tú eres una persona que está por primera vez viendo este video y quieres ver cuáles son los precios, mira. La membresía, pagas la membresía. Si tú compras una caja de Immunocal regular y una caja de Immunocal Platinum, la vas a comprar al 30% de descuento. Pero Immunotech tiene estos paquetes que tú estás viendo en la actualidad. Aquí en la pantalla, donde son cuatro cajas de Immunocal regular, tres cajas de Immunocal Platinum. Vas a comprarlo por tan solamente 5,000. Bueno, no. Ese es el precio público lo que se pagarían 5,492.10 quetzales. Pero Immunotech te va a hacer un descuento y lo vas a comprar en 3,190 quetzales. Te vas a ahorrar 2,000 quetzales en esta compra. Entonces, si tú vienes por una oportunidad de negocio o porque, de verdad, yo cuando llegué a Immunotech estaba pasándola mal. Me dijo mi amiga, ¿sabes qué? Necesitas este paquete de las siete cajas para que tú puedas consumirlo por cierto tiempo como debe de ser. Darle a tu cuerpo esa habilidad de que recupere el nutrición y poder mejorar tu problema de salud. Entonces, si eres una persona que está pasando un reto de salud, este paquete es el que te recomiendo. Si no estás pasando un reto de salud y ves una oportunidad de llevar más a las personas, una solución, vamos a decir, de salud, te recomiendo que compres este paquete, lo des al 30% de descuento y vas a tener ganancias. Más aparte, vas a tener un cliente por mucho más tiempo. Tenemos otro paquete, el Quinteto de Bienestar, donde ya trae dos cajas de Immunocal, tres cajas de Immunocal Platinum, dos Omega, que es un suplemento espectacular para el hígado, para la circulación, para bajar el colesterol, para muchas cosas porque tiene cinco ingredientes en uno. El PNT200, espectacular producto para el sistema nervioso, para que puedas descansar, dormir. El calcio y el PNT200 son espectaculares para una persona que quiere incluso perder libras, tallas, porque va a ayudar a relajar mucho el sistema nervioso. Personas que sufren de ansiedad, de pánico, de todos esos problemas que ataca el sistema nervioso, el PNT200, el calcio, el Immunocal, el Omega, espectaculares. Entonces, te digo porque lo hemos visto en nuestra experiencia ya con tres años en Immunotech. Y este paquete te va a costar 3200 quetzales. Pero lo tienes que hacer, recuerda, cuando te vas a registrar. Si tú ya estás registrado, ya no puedes comprar con este precio, ¿sí? Entonces, por eso te digo, regístrate con lo que tú puedas, pero si puedes registrarte con algún paquete de estos, te va a salir mucho más económico. Tenemos un nuevo paquete para Guatemala, el Abundancia. Es más, Immunocal Platinum y dos cajas. Son cuatro cajas de Immunocal Platinum, dos de regular. El paquete de celebración diamantes, cinco regulares, dos platinums. Este paquete se lo recomiendo mucho a las personas que tienen, vamos a decir, un problema en los riñones, porque ellos no pueden consumir mucho platinum. Entonces, este sería un paquete ideal para ellos. Que empiecen con Immunocal regular y después agreguen el Immunocal Platinum. Y estos paquetes están en 3100 quetzales, ¿sí? Estos paquetes, si tú lo estás haciendo por negocio y estás llevándole a la gente, tú vas a poder generar comisiones residuales y comisiones de bonos de patrocinio. Entonces, yo sé que las ventas son extraordinarias y la verdad, me respeto a las personas que venden. Es dinero todos los días. Pero yo quiero enseñarte a que tengas dinero para que si un día no puedes salir a vender y tengas una organización comprando, aunque tú no salgas a vender, a ti te llegue una comisión. ¿Por qué? Porque has creado un grupo, una red de mercadeo, que esa red compra directamente a Immunotech. Cuando esa red compra directamente a Immunotech, a ti te pagan una comisión por haber creado ese grupo. Eso es lo más, para mí, lo más inteligente que hay que trabajar. ¿Sí? Entonces, yo te digo una cosa, mira, habla a Immunotech. Si tú eres una persona que has estado buscando, no te quieren dar el número, cualquier cosa, cualquier cosa que pase. Mira, aquí está el número para que llames. Si estás en Guatemala, es el 1-877-424-2020. Llama a Immunotech. Habla con la persona que te mandó esta información o con tu patrocinador o con la persona que te dio su número de identificación y dile, mira, voy a llamar Immunotech, voy a decirle que tú me referiste, voy a dar tu número de identificación y vamos a quedar como equipo, pero yo quiero hacerlo. ¿Sí? Ahora, si eres una persona que no tienes patrocinador, que andabas buscando una oportunidad, que dijiste, déjame ver a ver cuánto cuesta esto, aquí tengo, te dejo mi número de identificación, llama a Immunotech, da tus datos para registrarte y dile, Lorenzo Juárez, me ha invitado, su número de identificación es el 634946 y estarás en mi equipo para poderte apoyar en todo lo que tú necesites, en dudas, en preguntas, en el plan de compensación, porque esto también, si llevamos esta información a más personas, a ti te van a ver, te van a recompensar con una comisión. Y bueno, estamos aquí para ayudarte y para decirte de que esta es la realidad. ¿Sí? Hay personas, no sé, en las redes de mercadeo que les gustan las ventas y está muy respetable, pero te invito a que hagas un negocio inteligente, donde incluso no tengas tú que salir de tu casa para poder generar comisiones. ¿Sí? Gracias, te saluda tu amigo Lorenzo Juárez, si te gustó esta información, dale me gusta, compártelo con la gente, para que así más personas se enteren de que pueden ser partes de Inmunotech y creamos una familia extensa en todos los países donde va Inmunotech. Hasta luego.